sobre Fabián Castillo y estamos justamente con el delantero de Colo Colo, quien se acaba de realizar exámenes. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo amaneciste de esa lesión que ayer te sacó de la cancha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con dolor, dolor. Esperemos que no sea nada grave. Ahora ya sacaron las imágenes, ya le enviarán todo al doctor, pero esperando que no sea nada grave. ¿Es algo muscular? Es como entre el músculo y el tendón, de la parte de atrás de la rodilla, no sé cómo se llama exactamente, pero esperemos que solo sea inflamación y que no sea alguna ruptura. ¿Difícil de todos modos que pueda llegar para el sábado, para el partido con la Católica? Bueno, pues esperemos que pueda estar. La verdad que esos partidos me motivan mucho, me gustan. Son clásicos y todos los jugadores queremos jugar los clásicos, así que espero estar el sábado. Y todos los jugadores queremos jugar los clásicos, así que espero estar el sábado. Por último, ¿cómo has estado en este ya último mes de competencia? ¿Ya te sientes adquiriendo toda esta forma que tiene Colo-Colo? ¿Cómo lo has visto todo ese crecimiento también? Bien, la verdad que el equipo lo veo muy bien. Siento que con el cambio de formación el equipo mejoró muchísimo. Hemos empezado a tener más la pelota, hemos tenido más protagonismo y eso es importante. La verdad que veníamos de una racha no muy buena, pero con el cambio de formación siento que hemos adquirido más confianza y más solidez defensiva, que era algo que nos preocupaba. ¿Cómo lo vives tú? Porque en este cambio de sistema te ha tocado esperar en la banca, no ser titular. ¿Cómo manejas eso? Bien, estoy tranquilo. Yo creo que los jugadores que están jugando ahora están en muy buen momento. Damián y Marcos, que son los que están jugando delanteros. Y ahora nos toca esperar, esperar, tener paciencia y aprovechar cada minuto que el profe nos dé en cancha. Yo creo que al final lo más importante siempre va a ser el equipo y mientras el equipo ande bien, todos vamos a estar bien. Gracias Fabián y pronta recuperación. Muchas gracias a usted. Fabián Castillo, el delantero de Colo Colo, quien recién se realizaba exámenes médicos y está a la espera de los resultados que se los entregará el cuerpo médico. Tiene una molestia muscular. El problema es que este año, gracias Daniel, el problema es que este año Colo Colo ha sufrido demasiados problemas físicos. O sea, de los santos, bueno, amor, que es más largo lo de Castillo. Y la verdad es que eso va complicado y se nota, se nota en el rendimiento de Colo Colo. Sí, y además hay un punto sobre Castillo que lo marcaba recién en la entrevista Dani. Con el cambio de esquema, Castillo queda afuera porque, o sea, es un extremo. Pero, claramente, a diferencia de volados que también se puede desempeñar del medio hacia afuera, Castillo es más puntero. Y al jugar con 12, con doble 9 o un 9 que sale, perdón, un punta que sale y el otro que queda de 9, Castillo sale desfavorecido con eso, más allá de que, obviamente, lo saca, no el cambio de esquema, sino su rendimiento. Claro, por la izquierda también Colo Colo tiene, qué sé yo, a Bimber, tiene a Bousat, que lo que está usando actualmente. Así que sí, queda bastante relegado en esa lucha.